Aterrador video de volcán activo colapsa en Islandia Y es que sí, por más escalofriante que parezca, un video de un volcán activo en Islandia captado por un dron ha llamado bastante la atención de miles de usuarios en Twitter, hasta convertirse en viral, pues en él se ve cuando el cráter del mismo termina creciendo y colapsando, atemorizando a un gran sector de las redes sociales. Las imágenes fueron filmadas en el volcán de la montaña Fragadals Fajal, relativamente cerca de Reykjavik, capital del país, por lo que una erupción de un volcán podría desencadenar un desastre fatal para todas las personas que viven ahí. El clip viral fue subido en Twitter en la cuenta GoodNewsCorres1, en la que también se brinda más detalle de lo que se ve en el video y les da créditos a las personas encargadas de capturar el momento en el que el cráter del volcán colapsa debido a su constante actividad. El fotógrafo islandés Orol estaba volando su dron sobre el volcán Fragadals Fajal cuando colapsó parte del borde del cráter. Esa parte puede parecer pequeña, pero en realidad tiene el mismo tamaño que un edificio de cinco pisos. Se puede leer en la descripción del video. Tras lo visto, los comentarios de los usuarios fueron demostrando cierto miedo, pero también algo de asombro hacia Islandia, pues siempre se ha caracterizado por ser un país con una geografía alucinante, así como su clima y mística. Pero por el momento no se ha reportado nada más de alarma, pero esperemos más información en los próximos días. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.